¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México Bueno pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Big Spain Bienvenidos una semana más a un nuevo vídeo Hoy no es domingo, hoy es miércoles 18 de octubre Y subo este vídeo porque hace escasamente unas horas Que me han llegado a casa una de las últimas novedades Que Victorinox ha sacado a la venta este lunes 16 de octubre O sea, antes de ayer Esta colección sale a la venta junto con la de navidad De la cual ya tenéis un vídeo en el canal desde hace semanas Y que si no habéis visto, por lo que sea, os lo dejo por aquí en una tarjetita Y sale a la venta también junto con la del año del dragón La del año chino, que veréis como no, aquí en Big Spain en los próximos días Total, que hoy vengo a hablaros de una colección pensada para el público femenino Y para su uso en ciudad Hoy aquí, en Big Spain, la Victorinox Live to Explore Collection Bueno pues ya estamos de vuelta y antes de ver que hay dentro de estas cajitas He de deciros que según Victorinox, repito, según Victorinox Esta colección está diseñada para el público femenino Está dirigida a mujeres modernas, independientes y seguras Mujeres que tienen un estilo de vida activo y celebran la individualidad Mujeres que esperan calidad excepcional en combinación con diseño moderno y sofisticado Y personas que aman los productos únicos y exclusivos Pero en resumen, según ellos, creen que la funcionalidad puede ser femenina Y estas navajas tienen un toque femenino Entiendo que están diseñadas y pensadas para el público femenino Pero creo que cualquier hombre puede llevar, coleccionar, portar y usar estas navajas sin ningún tipo de problema También, según Victorinox, estas navajas son ideales o son diseñadas para el EDC urbano Para mujer y para el EDC urbano Dicho esto, he de deciros que como estáis viendo Dentro de esta colección Live to Explore Existen tres estilos diferentes Aquí tendríamos el estilo París, el estilo Sydney y el estilo New York Están basadas, como estáis viendo, en tres ciudades diferentes Y dentro de cada estilo podemos encontrarnos, digamos, pues tres productos diferentes Podemos encontrarnos con una navaja de 58 milímetros Con una navaja de 91 milímetros Y con una Swiss Car Y una vez hechas las presentaciones Ahora sí toca ver qué hay dentro de estas cajitas Os digo algo, yo no lo he visto De verdad que no sé lo que contiene Bueno, sí lo sé, porque lo he visto en fotografías Pero no lo he sacado de la caja Porque quería que vieseis mi reacción, digamos que en directo El primer estilo que vamos a tocar es el estilo París Que según Victorinox, abraza el romance y la cultura Vamos a empezar por... A ver... Esta sería la Classic Vale, pues vamos a poner esto por aquí Espero que quede todo bien Son demasiados productos para enseñar en un solo vídeo Y lo primero que nos llama la atención, como no Es la caja Me gusta mucho el empaquetado Me gusta mucho la presentación de esta colección Live to Explore Entiendo que para abrirla sería así Bueno, aquí tenéis la referencia Aquí ya nos adelanta y nos pone una fotografía De todas las colecciones que hay Y lo que vamos a hacer es Entiendo que... Vale, desplazar esto por aquí Vale Vamos a poner esto por aquí No quiero demorarme mucho porque son muchos productos Los que hay que enseñar Pero bueno Bueno, aquí tenemos este llavero Que yo os enseñé hace como un año ya En un directo Este llavero que tengo desde hace mucho conmigo en el llavero Por los motivos que sean Yo tenía los tres llaveros ya Creo que me faltaba el rosa Y vamos a coger lo primero Esta navajita Que sería el modelo Classic En 58 milímetros Y 7 funciones Como estáis viendo A ver si la cámara no me trolea Tiene un color muy bonito Un color rosa Con blanco Y azules Ahí lo que podemos ver Creo que son como una especie como de hojas Y en la parte de atrás Sería un poquito más de lo mismo Me gusta mucho Un toque rosa Una navaja femenina Digamos así Para eso están Y como antes os decía Tiene 7 funciones No sé si es lo que os dije Bueno, Classic SD de 7 funciones No vamos a abrir todas las funciones Porque si no sería una auténtica locura Quiero que veáis los colores bien Vamos a colocarlo otra vez en la caja Y lo que sí que vamos a sacar Sería el llavero En este caso Es de color rosa A juego también Con la Classic He de deciros que Tanto este llavero Como el que vais a ver En 91 milímetros Se venden sueltos Así que Si queréis uno para las llaves Y no queréis estropear este kit Podéis encontrarlo suelto Sin ningún problema Ya os digo Lo enseñé en un directo El directo creo que está todavía disponible Desde hace un año Tengo yo esto En mi poder Y me gusta muchísimo Es que en mis llaves Esto va siempre El escudito de Victorinos Muy chulo No sé Me gusta bastante Sinceramente Así que Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner esto por aquí Digo No puedo detenerme mucho Porque si no El vídeo Se haría súper 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 largo Vamos a poner esto por aquí Y vamos a seguir mirando En este caso Creo que esta sería La No Esta Vamos primero con esta Vamos primero con esta Que en este caso Aquí entiendo Que sería el modelo Companion ¿Vale? El modelo que ha generado Mucha expectación Porque ya sabéis Que trae una nueva herramienta La llamada Box Opener O herramienta para abrir cajas Que han introducido aquí Para que las mujeres Lo utilicen Casi antes Que los hombres Es verdad que salió Una edición especial Con ella Pero no dejaba de ser Una edición especial Que obviamente No usaremos Así que estamos esperando A que el modelo Companion Salga por fin En color rojo En cacharrojas normales Y poder utilizarlo En nuestro día a día Aquí vamos a ver El diseño Pues Mucho más Grande Por lo que probablemente Nos guste más Y nos cause Mejor sensación Digamos que Esto sería como Una especie Como de Klimber Pero hay que recordar Que la diferencia Sería que trae El Box Opener Que ya os enseñé En otro vídeo Y aquí tendría La lima de uñas En lugar de la hoja Pequeña ¿Vale? El modelo Repito Se llama Modelo Companion Por lo demás Es exactamente Digamos Igual que una Klimber Muy bonitas estas cachas Muy femeninas Ojo que trae Cachas Plus Que yo no lo sabía Y bueno Muy chula La verdad es que Muy 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 chula No sé que opináis vosotros Podéis ir escribiéndome Y luego es verdad Que me gusta muchísimo Este cordón Mucho me gusta este cordón Que va aquí Que podemos utilizarlo Para obviamente Colgarlo al cuello Mucho Me ha gustado mucho El llavero Yo ya lo conocía Pero no conocía El cordón Así que repito Lo podemos sacar de aquí También se ven de suelto Llevaría el mismo llaverito Con el logo de Victorinós Que el llavero ¿Vale? Pero en este caso Sería para colgar al cuello Me gusta mucho Esta pijada Esta tontería Como digamos Como decimos aquí en Asturias Esta pijada Se llama aquí en Asturias ¿No? Pero no sé Me parece un detalle bueno Que en este caso Victorinox Haya pensado En hacer algo Concretamente Para las mujeres Me ha gustado mucho la idea Es de felicitar Me gusta el empaque Vemos algo diferente Llavero a juego No sé Me gusta Me parece que Victorinox En este caso Ha hecho las cosas bien Y aquí tendríamos algo Que tenía muchísimas ganas De ver Que es la Swisscar Classic Con car case O sea Digamos que con un estuche Protector O para portarlo A ver si lo podemos sacar Madre mía Que torpe estoy Madre de Dios No sale Ahí está No sale Tenía muchísimas ganas De ver este pack Sobre todo Por la carterita Aquí tenemos La Swisscar Que me gusta Me gusta Está muy chula Muy bonito Mismo estampado Recordaros Que este es el estampado París ¿Vale? Muy femenino Este en concreto Creo que era En foto El que más le gustaba A mi chica Con esos colores Que le pregunté Y le dije Oye ¿Qué te parece? Y me dice Si las tienes ahí Enséñamelas Yo No, no, no Míralas en foto Que no quiero verlas Y quiero verlas en directo A la vez que grabo El vídeo Swisscar Con 10 funciones No lo había dicho La Companion Tiene 16 Muy bonita también Súper chula Aquí podemos encontrarnos Pues quizás Esto sí que sea Algo más femenino No habrá muchas mujeres Que a lo mejor les apetezca Llevar una Companion Tan grande Pero si es verdad Que la clásica En el llavero O esta Swisscar En el bolso Va genial Y conozco muchas mujeres Que las tienen Y les encanta Siempre tener Una lima de uñas Unas tijeritas Una navaja Para hacer quizás Algún corte pero pequeñito Un bolígrafo Un palillo Unas pinzas Esto gusta mucho A las mujeres Aunque parezca que no Y habrá muchas mujeres Que digan No No lo veo yo Pero cuando Le regalas una Y empiezan a usarla Os aseguro Que les vuelve Absolutamente loco Y aquí tendríamos La cartera Para guardarla Oh que chula Entiendo cartera De piel No sé mi piel Muy bonita Muy muy bonita Con el logo de Victorino Como estáis viendo Y entiendo que La tarjetita La Swisscar Iría aquí Si la Creo que esta tarjetita No se vende suelta Iría con la Swisscar Pero podéis llevarla A Swisscar en un lado Y digamos que Esta carterita Pues usarla a lo mejor Para billetes O para tarjetas A modo de tarjetero Es verdad que monedas no Porque se podrían caer Pero a modo de tarjetero A mi me gusta mucho Y me parece Una excelente opción Tenía ganas De ver algo diferente En Victorinox Ya os digo Nos vamos ahora Hasta Australia Para conocer El estilo Sidney Me estoy dando cuenta Ahora Que las tres ciudades Son de tres continentes Diferentes Acabamos de ver El estilo París De Europa Ahora vamos Con el estilo Sidney De Oceania Y por último Luego veréis El estilo New York De América Me parece curioso Que hayan querido elegir Pues eso Tres continentes diferentes Yo creo que Para contentar A todo el mundo Digo yo Aquí tendríamos La Companion Vamos con la Classic Vamos a seguir El mismo orden que antes Vamos con la Classic Vamos a detenernos menos No voy a enseñar El llavero Pero sí que voy a Enseñar a la cámara El modelo Classic Ahí lo tenéis Muy 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 bonita Me parece posiblemente La más bonita De las tres Cuando las vi en foto Ya os diré En Digamos En persona Me gusta mucho Esa azul turquesa Recuerda un poquito Quizás al mar Me gusta muchísimo Este llavero Sí que lo tenía yo Vamos a ponerlo Por aquí Vale Vamos a coger La Companion Que aquí es verdad Que es donde vamos a ver Más al detalle Los colores De esta colección Oh que bonita es Que bonita es Muy bonita Madre mía Que bonita es Que bonita Que preciosidad Que bonita es Que guapa Me encanta Recordar Que es plus Vale Ya que tiene Eh Eh Bolígrafo Que bonita es Impresionante Impresionante Este azul turquesa Verde agua Azul mar Llamadlo como queráis Es impresionante El amarillo El morado Me encanta Me encanta Me encanta Mira que en foto Yo había dicho Que esta era mi preferida Pero es que en mano Es impresionante Es una Iba a decir un taco Es una belleza En serio Y luego el cordón No lo saco Porque luego cuesta Meter esto a la de Dios Como veis Color moradito A juego con esta parte De la navaja Y aquí el llavero En vez de ser plata En este caso Es negro Y vamos por último Voy a poner esto aquí Porque imaginaos El lío de cajas que tengo A ver La Swiss cart A ver La Swiss cart Que no os cuento La movida Para guardar La Para guardar El bolsito Uff Madre mía Ni Que bonita Madre mía Estos colores Son los más bonitos De todos Pero de largo No voy a sacarlo Permitidme No sacar la bolsa Porque la de antes No sé como coño La voy a meter La funda Así que Permitidme No sacarla Ahí la tenéis Es del color verde Este agua Del que hablamos Y aquí tenéis La Swiss cart Qué bonita es O sea Estoy flipando De verdad Mi colección preferida De largo La Sydney Es impresionante Es súper súper chula Repito Quizás la rosita Sea demasiado femenina Pero esta Es tanto para Chicos Como para chicas Para lo que sea Cualquier género Que se lleva ahora Muy de moda Está increíble Increíble De verdad Y dejándome en los comentarios Cuál de todas Os está gustando más Pero vamos con la última Estilo New York Nos vamos ahora Hasta USA Concretamente A la Gran Manzana A New York A mi ciudad Favorita En el mundo Siendo mi ciudad Favorita Nueva York Estas navajas Tienen que gustarme Seguro No Pues Me parece Que en foto Al menos Son colores Bastante más apagados Que los otros dos Que hemos visto Y no me han llenado mucho Pero quiero verlos Con todos vosotros Y opinar En directo Digamos así Vamos a poner esto por ahí Vamos a coger Claro Pues sí Pues sí Pues efectivamente Bueno Aquí la tenéis Voy a acercarosla Un poquito Aquí tendríamos Repito New York Y vamos a coger Esta classic Que está muy chula Está muy bonita Pero es verdad que los colores Como os digo Son colores bastante apagados Comparándolos Con lo que acabamos de ver Entonces me resulta Un poco Regu El primer rosita Bueno El segundo era brutal Pero este es Todavía más bueno Que el primero Porque repito Son colores Muy apagados Ese tono azul Ese tono digamos Como amarillo Que es como si fuese un hilo Bueno Está bonita Está bonita Pero comparándola con los demás Pues es un poco Regu La verdad El collar El collar Sí El llavero Como estáis viendo Es un azul marino Digamos exactamente igual Que el de la cacha Que el de la parte superior De la cacha Llavero en este caso De color plateado Dicho esto Vamos a poner esto por aquí No lo estoy haciendo igual En todos los vídeos Pero es que cada vez Me queda menos sitio Aquí a los lados Vamos ahora con la companion Que es la que un poco Nos da el sí o el no En cuanto al color Porque al ser un objeto Más grande Pues se ve mucho mejor Y se disfruta Mucho mejor el color Vamos a poner esto por aquí Más Seguimos subiendo la montaña Y aquí la tendríamos Bueno A ver Está muy bonita Está muy bonita Si es que no voy a decir que no Están bonitas las tres Es verdad que esta queda Un poco sosa Vuelvo a repetirme Pero está muy 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 bonita Este azul es diferente A todo lo que habíamos visto Es un azul marino Un tanto Raro Muy bonita Si es que No O sea No me contradigo Está muy bonita El hecho de que tenga este Como este marco De color blanco También ayuda La hace diferente Está muy chula Si está muy chula Pero comparada Con la de Sidney No tiene nada Nada que hacer Vamos a ponerla por aquí Y vamos a ver Como el cordón El colgante Digamos Que os recuerdo Que se vende en todo separado Luego iría a juego Digamos con Bueno con el amarillo Con el fondo Digamos de la navaja Que como estáis viendo Es un color como veis También vemos como el escudo En este caso Sería el plateado Dicho esto Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner esto por aquí Vaya lío que tengo De cajas y de movidas Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Perdonadme Y vamos a abrir Ya por último La Swisscar La Swisscar Que como no Es imposible de abrir En serio Es que madre mía A ver Ahí la tenemos Vamos a abrirla Bueno Es muy elegante Digamos que nada más abrirla Esta si me parece Un poco más elegante Que las otras Las otras no es que me parezcan Juguetes Ni feas ni nada Al contrario Me parecen muy chulas Pero es verdad que esta No deja de ser como Parece como una tarjeta de crédito Así muy Muy elegante Muy sutil Muy No sé Voy a Quiero enseñaros Que el color De la fundita Que no la voy a sacar Es del color de esto ¿Veis? Parece negro Pero es ese azul Un poco más oscuro Está muy chula Y la tarjetita Pues está muy bonita también Ahí la tenéis Amarillo Con ese gris de fondo Por cierto Tiene como relieve Muy chula Me parece Me recuerda mucho A una tarjeta de crédito Algo serio Algo bastante elegante Y quizás Si me tuviese que quedar Con una tarjeta Si quiero que no llame Muchísimo la atención De todas Posiblemente me quedaría Con esta Pero si me tuviese que quedar Con una navaja La de Sydney Me parece realmente La hostia Y bajo ningún concepto Yo acabaría este vídeo Sin colocar Sin comparar Las tres Companion Ya que creo que En este tamaño Es realmente donde se aprecia Tanto el diseño Como los colores De esta colección Life to explore Os recuerdo Que en la parte izquierda Tendríamos el estilo París Que abraza el romance Y la cultura En el centro El estilo Sydney Personifica la dinámica Y el entusiasmo Y en la parte derecha Tendríamos el estilo New York Que refleja La elegancia urbana Os recuerdo Insisto Que estas navajas Según Victorinox Tienen un toque femenino Y están destinadas Al público femenino Y sobre todo También Al público Que use O se O se mueva En ciudad De hecho En el pdf Que Victorinox Manda A las tiendas Arriba Bien claro Pone Sack En la ciudad O sea Swiss Army Knife En la ciudad Nada más Dejadme en los comentarios Que color de todos Os ha gustado más O que estilo Os ha gustado más Y que producto De los tres Os ha gustado más Si la Classic Si la Companion O si la Swiss Car Nada más Recordaros como siempre Que si os ha gustado el vídeo La mejor forma de demostrármelo Es apoyándolo con un gran like Suscribiros Si no lo estáis Y si ya lo estáis No olvidéis activar la campanita Nos vemos en el próximo vídeo Que será como no La del año chino 2024 La del año del dragón Nos vemos en el próximo vídeo Donde si no Aquí En Big Spain En vuestro canal favorito De Victorinox Y de Wenger También y de Wenger Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!